¡Suscríbete! Pero es que tenemos algo mucho más bonito, perdón chicos, por lo menos más diferente porque vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho que es el sombrero de color. Ellos son una banda fantástica que vamos a arrancar así de bien. Encuentro el camino de regreso, yo solo busco un beso, y en este mundo enfermo será por eso que nunca toco techo. Oh, 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 oh el mundo me gusta mi cerebro si dudo de los colores de las flores si dudo de los colores de las flores si dudo de los colores de las flores y hoy vamos a volar y hoy vamos a volar La, 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 la Cuéntame un cuento entero, de sueños placenteros Siguí durmiendo, me quito mi sombrero Ser de aspecto a espectro, jardín de las delites Si parezco a Alicia en el país de las maravillas Si parezco a Alicia en el país de las maravillas Si parezco a Alicia en el país de las maravillas Y hoy vamos a volar Y hoy vamos a volar Si parezco a Alicia en el país de las maravillas Si parezco a Alicia en el país de las maravillas Y hoy vamos a volar Y hoy vamos a volar Cada día yo voy cantando Si la vida entera son cuatro ratos Cada día yo voy cantando Si la vida entera son cuatro ratos Y hoy vamos a volar Y hoy vamos a volar Vamos a volar En Fue Labrada Vamos a volar Venir de Castellón seguro O en Castellón un pequeño Nueva Orleans De Castellón de la Plana Qué bonito Castellón Qué bonito el sombrero de color Tengo que decir, yo estaba todo el rato diciendo a mi compañero Tengo la carne de gallina, qué bonita canción Como me ha gustado, ¿sabéis lo que más me ha gustado? Aquí este pobre hombre mío, este mío de la derecha Que se me ha olvidado tu nombre, cariño Alex No ha cantado porque él toca la batería Hombre, lo que tenía la batería podríamos haberlo hecho Pero era un poco complicado Un poco complicado por espacio Sobre todo por espacio porque si se rompen nos dan ataque ¿Verdad? Todos nosotros Así es Oye, hacéis una música, yo no estoy nada de acuerdo con la definición que me han mandado Carlos no me gusta A estos chicos dicen indie, indie, funk, camoleónico Mentira, hacéis soul, blues Hacéis unas cosas maravillosas con el jazz Habéis hecho un guiño al swing, al jazz Pero bueno, qué maravilla es esta Donde habéis salido vosotros Qué barbaridad A mí también Si no me diría esto, lo puedo asegurar Ya la que decimos Al final, como nosotros ponemos la coletilla de camaleónico Yo de camaleónico creo que es verdad Pero la otra definición se queda muy corta Hacéis muchas más cosas Con esa voz Nos encanta mezclar un poquito todos los temas que nos vienen De los cuales estamos bombardeados todos los días a nivel musical Por lo tanto, al fin y al cabo te tienes que definir de alguna manera Nosotros, pues eso, indie, funk, rock y camaleónico por todo lo que has dicho Yo fíjate, me habría quedado solo con lo de camaleónico Porque creo que eso es absolutamente fantástico Tienes una voz preciosa, Juanma Te lo tengo que decir Sí, porque es una voz muy potente pero con una dulzura Es que tiene esa impronta de las dos cosas Que yo creo que es lo que hace una voz bonita Por eso a mí los tenores me gustan, las sopranos también Pero siempre digo, les falta ese ápice de ternura Que tiene una voz fantástica Pero al final se les va un poco la pincilla con aquello de Oh, no hay móvil Y estas cosas que no entiende ni Cristo En fin, esto lo entiende todo el mundo ¿Por qué el sombrero de color? Bueno, en realidad el sombrero de color Porque solo ve a uno que cumple con al menos una boinita Que le queda bien al tío Claro que le queda bien Con lo que está cayendo no va bien para el sol ahora mismo Pues la verdad que el nombre salió pues de Una tarde echando cervecitas Qué raro, ¿verdad? De vez en cuando Todo va alrededor de eso Y nos gustó la sonoridad del nombre El sombrero de color A mí me parece que es muy adecuado Fíjate que por aquí han pasado montones de grupos Y montones de bandas A mí me gusta llamaros banda Porque además sois una banda Falta un miembro de la banda Víctor Pero igualmente yo creo que representáis A lo que es una banda en sí misma Y además en España hacen falta bandas Y hace falta gente que se involucre en la música Y hace falta gente que haga música distinta Y que como en el estribillo Habéis hecho un cambio Un giro y fantástico A mí me parece Pero puedes volver a tocar por favor Y tú el pantalón Ese trocitín solo Porque es que quiero que la gente se fije Un, dos, tres Y hoy vamos a volar Y hoy vamos a volar Es que fijaos Yo quiero que la gente se fije Porque aquí hay una preparación detrás A mí no me engañáis Yo sé que quizás no soy estudiosos de conservatorio O sí, no lo sé Como me lo sabía yo Es que yo estoy muy A ver, me parece muy bien Que todo el mundo se dedique a la música Creo que es fantástico Creo que está Que es genial Pero cuando no hay una formación detrás Se nota mucho Se nota muchísimo Cuando hay alguien que O la tiene O dirige a alguien que puede ir mejorando También se nota mucho en esos giros Por ejemplo Que habéis hecho Que son absolutamente Fantásticos No solamente técnicamente Sino porque llegan aquí Porque se dan ganas de saltar Y dan ganas de bailar Y dan ganas de ponerse Y quitarse el sombrero De una forma constante Habéis hecho Tenéis un primer trabajo Del que hoy no vamos a hablar apenas Pero bueno Que yo creo que sí podemos A mí me gusta mucho el título Somos distintos, somos iguales En esta ciudad Que apostamos por la diversidad Por la integración Desde la forma de la participación No hay mejor ruma que la música ¿No? Podéis contestarme a cualquiera de los tres Para integrar y participar ¿Por qué le gestiste ese nombre Del primer trabajo? Somos distintos, somos iguales Porque al final Somos distintos Y somos iguales todos O sea Es decir Cada persona es Una persona individual Es un individuo Diferente Pero obviamente Somos parte de una sociedad Y nos tenemos que querer Todos como hermanos Al final nosotros Mira Hacemos un Hacemos ese Eso lo llevamos a cabo Lo llevamos a nuestro terreno musical Dentro del local de ensayo Nosotros Este grupo Esta banda Somos una familia Al final somos una pequeña sociedad En la cual Y mira que somos cuatro Cuatro miembros solo Imagino que en cualquier caso Muy diferentes entre vosotros Muy diferentes Y nos llevamos muy bien Y al final Somos distintos Porque cada uno de nosotros Pero en eso está la belleza Yo creo que la diversidad Esa es la cultura Esa es la cultura La cultura personal Emocional Y al final musical También en este caso Pero eso eran estas cosas ¿Cómo elegís a este individuo Aquí, al de la voz? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió que os juntaseis? Es que canta muy bien Es que canta muy bien Es que canta muy bien Tenemos mucha suerte con él La verdad No, con todos en general Voy a tener que pedir hielo Para bajar el rubor Que déjate Que luego hay unas chicas Guapísimas ahí fuera Esperando que van a aplaudir Pues bueno Ellos dos son hermanos ¿Vais a ser hermanos? ¿Seis hermanos? Alex y Juanan son hermanos ¿No parecéis? ¿Veis cómo somos dos distintos? Yo soy el mayor ¿Eh? Voy a decirlo ¿Sí? Sí Yo no digo nada Yo tengo 18 y el 23 Sí, ya En cada pata Y yo 25 También en cada pata Bueno, cuéntamelo cariño mío Bueno, al fin y al cabo Eso Nosotros somos del mismo barrio de Castellón Es decir Nos hemos criado juntos Nosotros Ellos dos sí son hermanos de sangre Pero nosotros dos Los dos Víctors Somos Con incidencia, ¿no? Sí, también Somos hermanos Somos los cuatro como hermanos Hermanos de vida, ¿no? A mí me gusta decirlo así Eso es muy bonito Hermanos de vida Ayer tuve una persona que decía Hermanos de armas No, pero dice hermanos de armas Que barbaridad Y al final le explico algo precioso Los hermanos de armas Son hermanos de la vida Porque la vida Tienes que utilizar Todas las armas que tienes Entre ellas la música Para poder no sobrevivir Que eso está fatal La vida no se puede sobrevivir La vida hay que poner el sombrero de color Hay que cambiar Hay que vivir Que luego salga el sol Por Antequera O por Castellón Por donde quiera Por donde quiera salir Cuéntame tú Que, Carlos Tienes aquí tu instrumento principal Que es la batería Trabajar con aquí Con el Mendel La Lerenda con tu hermano ¿Cómo va la cosa? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, a ver Creo que, bueno Cada uno pues Tenemos una personalidad Dentro del local de ensayo Tú eres más tímido, ¿verdad? Sí, un poquitín Yo es que estoy un poquito más atrás Entonces del escenario Pero bueno De normal Pues quien lleva la voz cantante Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Es mi hermano Y luego Víctor el guitarrista Ellos son un poco Los que planifican las canciones La llevan al estudio Y luego ya Ahí se exponen las ideas Y ya pues realizamos los trabajos ¿Quién las compone las canciones? Bueno, es ¿Trabajo de todos? No tenemos un patrón definido Qué bien A la hora de No somos rígidos En cuanto a componer Y decir, bueno Vale, tenemos estas herramientas Y vamos a empezar a componer hoy No Muchas veces salen las canciones Después de una buena tertulia Hablamos sobre algo que nos interesa Sobre un tema que Nosotros todos somos educadores Y somos muy pesados En el tema de la educación ¿Vale? Muchas de nuestras canciones Hablan sobre esto Sobre sociales Yo he detectado Disculpadme mi prepotencia Pero yo he detectado Desde el comienzo Que aquí había algo más detrás Que la música en sí misma Pues he dicho Que había una preparación Emocional muy importante Porque la elección de este nombre No es casualidad Yo creo que los nombres Bueno, yo no quiero dar la vida Sea por casualidad Pero ese nombre tiene mucho que ver Yo creo que cada chico Cada niña A la que educáis O a la que trabajáis Es verdad que tenemos Que poner un sombrero de color diferente Pero siempre de color Nunca en negro Porque a veces tenemos Es verdad Porque tenemos la tendencia A tachar a los niños Tú eres tonto Tú no eres igual El vecino de mi primo Habla mejor que tú Lo hace mejor Creo que por eso decía Que en este trabajo Todo un año bailando Hay mucho baile emocional Además de baile físico ¿No? Vamos a eso Me gusta mucho el disco Porque fijaos que facilito Los temas Para que lo aprendáis Enero, febrero, marzo, abril, mayo Me quedo con junio Que es el mío Julio que es San Fermín Algunos dijeron Pues no Pues yo no quiero los toros Quiero junio Yo conozco a Moncófar Que lo sepáis Ahí Valdusok también Que me encanta Sí, sí, sí No, no Ahí a mí me gusta mucho Valdusok Por alguna razón Ya os explicaré después Porque esto no se puede confesar No, ni lo pienso El escobete de San Josep ¿No? Eh, no Pero desde hace muchos años En unas cuevas guapísimas En unas rutas Sí, no sé Yo he estado Pero chimpum A callar Hace un poco Mi amor Que me está diciendo Mi técnico Que te acerques un poquito Es que hoy tenemos Al técnico un poco revolucionado ¿Eh? Porque es viernes Y le vamos a poner Un sombra de color rojo Para que tenga mucha energía positiva Qué barbaridad Bueno, contadme Es verdad Tú de un año bailando Lleváis todo un año Componiendo este discazo Hay que tener mucho atrevimiento Pero a mí el atrevimiento Me parece de inteligentes Atrevimiento para publicar el disco, ¿no? Valor Sí, sí, sí Bueno, sobre todo ganas Y mucha ilusión Sobre todo Mucho trabajo Mucho, mucho trabajo Mucho corredo Yo no lo ponía en duda Por la calidad que tenéis No lo ponía en duda De ninguna manera Es trabajar diario Y bueno, ahora A día de hoy Llevamos seis meses bailando Con este disco Y nos quedan otros seis Y nos quedan otros seis Mínimo, ¿no? Llevamos unas agujetas Ya, bueno Los gemelos los tenemos reventados Las agujetas son las cuerdas vocales Pero también bailáis en el escenario Yo creo que tenéis que ser un crack En el escenario De ser unos cracks Porque transmitís esto Nosotros siempre decimos Que somos animales de escenario Nos encanta estar en el escenario Y siempre que entramos A un escenario Siempre que vamos a tocar En un escenario Tenemos el gusanillo El... Hombre, te entra el rucuco aquí Que digo yo Y espero que no se nos quite nunca Ese nervio inicial Fíjate, yo decía ayer Yo llevo treinta años en esto casi Y yo decía ayer Aún siento afortunadamente Esas mariposas Que dicen Por Dios que me salga bien ¿Sabes? Por Dios que me salga bien Es súper bonito Claro, es decir Que no has pasado por todo ya Que no has pasado por todo Y que no estás de vuelta Que estar de vuelta en la vida Es muy feo A mí estas personas que dicen Yo ya estoy de vuelta Pues qué mala suerte tienes Yo creo que si se te va el gusanillo Es que se te va la ilusión Claro O sea, no... Tiene que mantenerse esa... Y al final comienzas a sobrevivir Y no vivir Que es de lo que se trata Eso es Oye, escuchamos junio Que es mi mes Robert, nos pones junio un poquito Gracias corazón Si es que te ha puesto el sombrero rojo Y te queda muy bien Gracias 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 Ahora voy con lo feo habéis participado montones de festivales Estupendos Estos maravillosos Estos maravillosos Estos son mucho mucho ¿Verdad? Esto es fantástico Sí Pero bueno ¿Cómo se vive esto Cuando uno sube al escenario Mira a los ojos de la gente Y dice Está molando No está molando ¡Qué horror! En este momento que se hay corriendo Tengo que cambiarme el sombrero de color Porque no mola este Que este no le está gustando ¿Cómo se siente uno allá arriba? Porque tiene que ser una adrenalina bestial ¿No? Se percibe O sea Se percibe Aunque parezca mentira Desde arriba Se percibe todo Gente o menos Pero quieres o no Te fijas en todas las caras Ve las reacciones Y de alguna forma Sí que te influye El cómo la gente lo percibe El cómo la gente está Se mueve más Se mueve menos Digamos que somos como vasos comunicantes Tanto nosotros Como la gente que está abajo Y lo importante Yo creo aquí Es que nosotros Independientemente De que haya una persona 10, 15 o 100 Hacemos lo mismo Que es disfrutar Claro Es disfrutar Yo creo que esta es la idea ¿No? Tú puedes hacer un concierto En una sala de 40 personas Y esa intimidad que te genera El tú a tú tan cercano Porque yo creo que miras a los ojos Lo más bello del mundo Que al final es donde transmites Decía Benedetti Es que hoy estoy muy poética Vaya por Dios Decía Benedetti Que la calle a la boca Lo delatan los ojos Lo decía mejor Pero bueno Esta era la esencia Y es verdad Pero un concierto grandote Enorme También puedes sentir esto El lenguaje corporal Es muy chivato Cada concierto Es muy diferente Por ejemplo Cuando hemos tocado en festivales Que hay mucha gente Lo vives de otra manera Conciertos en sitios pequeñitos O al principio Cuando tocábamos más En algún pub O tal A nosotros nos encanta Cada reto Además es que es un reto Y ver como la gente Te mira A lo mejor están serios Y tú estás diciendo Ostras Y bajas del escenario Y te dicen Me encanta Por ejemplo Porque cada uno además Como expresamos los sentimientos De formas diferentes Quizás una sonrisa eterna Es decir Estoy súper contento Pero quizás que se inhibe Dentro de sí mismo Y dices Uuuu Lo que estoy sintiendo También lo es Pero yo creo que hay Una chispa en los ojos En la que dices Lo estoy haciendo fenomenal O lo estoy haciendo He hecho un desastre No tenemos demasiado motivo Pero yo no me resisto Quique no me vas a quitar el tiempo No te voy a dejar No, no, no Porque yo quiero que me habéis visto Todo un año bailando Bailar Yo creo que es una de las cosas Más bellas del mundo Porque expresa todo aquello Que quizás no podamos decirle El día al día Ni podamos Porque hay un protocolo De la actuación en la vida De alguna forma u otra Hay que respetarlo Por el bien de todos Pero bailar constantemente Aunque sea solamente mentalmente Y quiero que habléis un poco más Porque tiene mucho que decir Seguro Otra cosa que no lo digas Es bueno bailar constantemente Aunque sea por dentro ¿No? Sí, sí Yo creo que las cosas positivas En la vida son todas buenas Y bailar es una de ellas Entonces Yo creo que Sí Y nosotros lo que queremos Que también tiene este disco Pues es Sobre todo bailar Y hacerle pasar a la gente Un buen rato Cuéntame una cosa Porque yo sé que tú Todos los que hacéis percusión Tenéis algo tan detrás Porque la percusión Es una cosa que tiene mucha fortaleza Tiene mucha fuerza Yo creo que sois las personas Más tímidas Y a través de la percusión Y dime si me equivoco ¿No? Sois capaces de reventar Todos esos sentimientos Que verbalmente no podéis hacer ¿No? Sí, sí Vamos Yo cuando Para mí la batería Es sentimiento O sea Es decir Yo cuando estoy triste Estoy feliz Donde esté O sea Cuando cojo un cajón Cojo una batería Para mí sobra todo lo demás Es Es mi vida Es la música Y en sí la batería Es mi vida Os voy a hacer una última pregunta Porque vais a terminar cantando Para todos nosotros ¿Tú qué sombrero te pondrías hoy? ¿De qué color? Yo me pondría Un color rojo Vale Me gusta Yo el verde Por el tema de San Patricio Y la cervecita Ah, San Patricio Oh Qué tío Hemos hilado rápido Cómo me ha molado ¿Y tú, cariño? Yo aprovechando de que viene Bueno, la fiesta del orgullo Ahora Nos ponemos el arco iris ¿No? A mí no me mola Porque me lo acabas de robar El ajuste que me iba a poner yo Y decir yo quería El del arco iris Nos ponemos Sí, sí Hablamos de igualdad Respeto Ese nos ponemos Y diversidad Y diversidad Y respeto fundamentalmente Bueno, pues nos pondremos En ese sombrero Oye, hacemos una cosa En el próximo concierto Todos con el sombrero de multicolor Porque así Englobamos todos Ha sido un placer Yo quiero tenernos pronto por aquí Oye, ¿dónde actuáis prontito? Si se puede saber O si no tenéis todavía previsto Cuéntame, cuéntame, limeño Bueno, hoy tenemos Una fiestecita Estamos por aquí cerca En Carranque ¿O de aquí al lado? Estamos aquí al lado En Carranque, sí Mi amigo Quique Mi amigo Quique Da clases de bailar en Carranque Es bailarín Carranqueses, ¿no? Que lo he dicho yo mal Vale, pues tocamos ahí esta noche Tenemos la suerte de estar ahí ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué sitio? Pues es en el hotel ¿Cómo es? Comendadores? Comendador A las 9 y media o 10 empieza el tema Van más artistas ¿Con qué sombrero vamos hoy? Con todos Chicos, ha sido un placer Vamos a seguir todo un año bailando Yo os espero Porque el año queda muy largo Yo no me voy a canciones Pero os espero pronto por aquí Para que sigáis diciéndome cosas tan bonitas como esta Terminamos cantando Muchísimas gracias Y bailando, ¿eh? Y bailando Todo quisqui Barcos de papel Viajan sin timón Como hormigas En procesión No quiero crecer No quise caer Y aún tengo el verde De la niñez Tú allá abajo no ves nada de nada Y aquí arriba puedes bailar Y cantar De madrugada Con el viento voy de aquí pa' allá Desde aquí yo puedo ver el mar Sin sal Puedo flotar Pa' parar Pa' parar Tú allá abajo no ves nada de nada Y aquí arriba puedes bailar Y cantar De madrugada Con el viento voy de aquí pa' allá Desde aquí yo puedo ver el mar Sin sal Puedo flotar Hasta tu isla Quiero bajar Como marinero O lobo de mar Si en ella hay sueños Segura está Mi libertad Cientos de estrellas Allí en el cielo Sin brillar Siéntate en mi arena Con las olas Tú puedes bailar Y a partir de ahí Yo te oí cantar Te veía sonreír Y a partir de ahí Yo te oí cantar Te veía sonreír Lluvia sobre una casita azul Canto, bailo y te gano el mus Sal de clase y rompe ya el reloj Y guárdate las pilas Táctico Se oí una guitarra Y una voz Mágico sombrero de color Bebo a morro Ritmos de una flor Mágico sombrero de color Notas disparadas Con un cañón Mágico sombrero de color Senderos de cuerdas Hasta el sol Mágico sombrero de color De color Guau A expensas de que me maten Yo quiero seguir nadando en ese mar Que no tiene sal poder flotar Ponme muchos hombros de colores Que enero os traiga los inviernos frágiles Y que el calor no os hago bien nunca Gracias Soy súper, es un placer Muchísimas gracias Bueno, nos despedimos Ya os dejo ya con color a full Con mi compañero Quique Quique Guijarro Que os va a tener un programazo Lleno de risas de ilusión Y de diversión Y ponernos todos de verdad Un sombrero cada día Porque la vida merece la pena